El tiempo para el invierno. El tiempo para el invierno. Si tienes sueño, vamos a dormir cerca del fuego. El frío congela nuestros huesos. Lo siento y luego recuerdo que el invierno es así. Días fríos, quiero amanecer contigo. Sientes corrientes y viento que se meten cerca mío. ¿Sientes las gotas que tocan color? Sensaciones extrañas de no movernos de la cama. El frío congela nuestros huesos. Lo siento y luego recuerdo que el invierno es así. Estamos preparando nuestros cuerpos Con ropa, chaqueta, su fuego. Cual que el año anterior. ¡Vamos! 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 el frío congela nuestros huesos. Lo siento y luego recuerdo Que el invierno es así